El doctor Javier Soberón nos presente y nos cierre nuestro simpósito. Con el doctor Soberón hemos trabajado, ha sido una persona que se ha interesado en la investigación, él también es investigador y ha estado en diferentes puestos administrativos, y él siempre ha tenido desde que iniciamos el trabajo conjunto la idea y el interés de poder trabajar la cuestión de la microbiología médica, la clínica y la genómica, y siempre ha querido contribuir con esto desde la primera vez que platicamos, él dijo, yo quiero contribuir en trabajar con estos microorganismos patógenos o bacterias patógenas y contribuir en algo. Ya tenemos algunos productos de esa relación, que han sido presentaciones en congresos importantes, y tenemos el último bebé que hemos sacado, que es una publicación en el Peer Journal, sobre genómica, con un estudio que hemos hecho por ocho años de seguimiento de cepas de estafilococo, cepas clínicas de estafilococcus aureus y de epidermidis. Bueno, voy a presentar a él, como mencioné, es un investigador, en el Sistema Nacional de Investigadores es nivel 3, ha sido director del Sistema Nacional de Investigadores, tuvo un premio nacional de química en 1999, ha tenido estancias en City of Hope Medical Center de Los Ángeles y en la Universidad de California de San Francisco y de San Diego. También él, pues, ha sido uno de los investigadores que promovió el Instituto de Biotecnología, y fue su director también del Instituto de Biotecnología que está en Cuernavaca, que es de aquí de la UNAM. También ha estado en… pertenece a diferentes academias, tanto la Mexicana de Ciencias y la Nacional de Medicina, y últimamente, este año, terminó su dirección, su periodo en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, y él también es miembro, desde 2013 fue nombrado miembro de la Junta de Gobierno acá en la UNAM, y le tocó recibir o renovar al doctor Enrique Graue, que pertenece aquí a la UNAM. Pues, bienvenido doctor, es un gusto. Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, agradezco a los organizadores del simposio, doctor Carvera, doctor José León, por la invitación. Bueno, yo quisiera platicarles desde una perspectiva que, como ya de alguna manera se me planteó el doctor Cabrera, es de alguien que no soy especialista en el tema, pero que detecté el interés que había en aplicar la genómica al problema en general de las enfermedades infecciosas, a través de un análisis que hicimos un estudiante de maestría y yo, y eventualmente pues me he involucrado y sigo pensando que es un área extremadamente promisoria para que las nuevas tecnologías genómicas hagan una aportación que puede ser bastante notable. Yo me voy a referir a estas tres diferentes, a estas tres secciones, la última me iré un poco más breve, que es un caso de estudio o digamos que un proyecto de investigación de mi laboratorio que toca un poco con la resistencia antimicrobiana. Entonces, los nuevos paradigmas de la genómica y la resistencia a antibióticos, los quiero referir en particular con este gran salto tecnológico, que fue producto originalmente del gran proyecto del genoma humano de fin del siglo XX, pero que en realidad se vio afectado por algo un tanto inesperado, no necesariamente creo que todo el mundo esté familiarizado con eso, que ocurrió a la mitad de la primera década del siglo XXI, y es que surgieron estos nuevos secuenciadores de tipo masivo, lo que llaman secuenciadores masivamente paralelos, y que dieron un salto cuántico en la capacidad de obtener secuencia de DNA. Esta tecnología, me gusta decirlo así, pues es la tecnología que más ha avanzado en toda la historia de la humanidad, ninguna tecnología se ha abaratado en un periodo de tiempo tan corto más de un millón de veces. Y es realmente fascinante ver todo lo que ocurrió en esa primera década del siglo XXI, en donde aparecieron estos secuenciadores masivamente paralelos, dos de los cuales casi, casi salieron de circulación, porque dejaron de competir con la tecnología dominante casi monopólica actual, que es el secuenciador Ilumina. Pero incluso con la aparición, todas estas tecnologías son, de alguna manera, muy distintas una de la otra, lo que tienen en común es eso, ser masivamente paralelas, y las dos nuevas tecnologías, o más recientes, digamos, que son esta de Pacific Biosciences y la de Oxford Nanopore, que tienen la particularidad de que secuencian una sola molécula a la vez. El sensor es capaz de detectar lo que está pasando en una sola molécula, y esto le da capacidades muy distintas. Aquí hay todo tipo de diferentes tecnologías que se aplican de diferente manera para la secuenciación de ADN, de muestras de muy diversa naturaleza, pero, digamos, la lección aquí, o el mensaje que quisiera transmitir es, tenemos una capacidad completamente inusitada de obtener secuencia de ADN, al grado que pienso que todavía estamos un poco mareados, no saber demasiado bien cuál es la mejor manera de emplearlo. A veces podemos secuenciar, pues, ¿por qué? Pues porque se puede. Salen cosas, siempre salen cosas interesantes, pero no necesariamente estamos en capacidad de entender o de maximizar el conocimiento que podemos obtener a partir de la secuenciación del DNA. Y, bueno, este aparatito que se ve aquí es el Milnion de este Oxford Nanopore, que, bueno, este ya existe, se conecta a una laptop, y tiene este potencial de ser incluso utilizado en el campo. Y este prototipo, pues, se colecta a un teléfono inteligente. De alguna manera nos muestra la posibilidad que tenemos, insólita, fascinante, de que obtengamos secuencia de DNA directamente de una muestra en el campo con un dispositivo portátil que ni siquiera necesita luz eléctrica, digamos, de la red. Esto, pues, permite grandes implicaciones, creo yo. Pero también yo les invitaría a pensar en esta descripción que estoy haciendo, en que el uso de la genómica realmente nos invita a pensar en nuevos paradigmas, porque la abundancia de datos nos obliga a pensar de maneras distintas. Una de estas es esto de la ciencia impulsada por datos. También me gusta compartir con ustedes que he tenido algunos reveses en la presentación de los estudiantes de doctorado, que traen proyectos impulsados por datos, porque en general los comités tutorales tienden a regurgitarlos, ¿no? Como que no les gusta que no haya una hipótesis, así muy clara. Y tienen cierta razón, o sea, uno entiende la lógica de esto, pero esta ciencia impulsada por datos, en alguna forma lo que el mérito de algunos de estos proyectos es que no tienen hipótesis, que no están prejuiciados hacia un determinado tipo de resultado. Y esto pues no estamos totalmente familiarizados, ni todos sabemos cómo usarlo muy bien. Bueno, hay ejemplos muy elocuentes de cómo los hits que se usan en estos sistemas de Genome-Wide Association Studies, o estudios de asociación de genoma, detectan posiciones de, digamos, aquí son los cromosomas humanos, y son relación de señal entre el enfermo o el genotipo y el que no lo tiene, y se detectan dónde están los genes que están involucrados en ese proceso fisiológico o patológico. Y muchas veces son genes completamente inesperados, que no sabría uno por qué aparecieron ahí. Pero de ahí se puede pasar a definir cuáles son los genes y eventualmente incluso a tener medicamentos candidato que fueron producto de ese descubrimiento que venía sin prejuicios, impulsado por los datos. Simplemente un poco para poner en este contexto, ¿no? Lo otro que ha pasado, por supuesto, es que los costos han disminuido de una manera muy importante. Por ejemplo, ¿cuánto costaría secuenciar un genoma bacteriano hoy en día? El primer genoma bacteriano que se secuenció en la década de los 90's, pues se llevó varios años, muchos años, de hecho para relativa vergüenza de uno de los muy respetados investigadores que estaba haciendo la secuenciación de Escherichia coli, le ganaron en una empresa que se coincidió a Hemophilus, y pues él llevaba cuatro, cinco años con decenas de laboratorios trabajando en el genoma. Hoy día, alguien puede emitir una hipótesis de cuánto cuesta secuenciar, así comercialmente, lo que es el experimento. Desde que yo doy DNA hasta que me entregan un paquete de archivos con la secuencia del genoma completo. Pues, cien dólares, ¿no? Hablemos de cien dólares. Si los haces de cien en cien, te salen en cien dólares. Si lo quieres hacer de uno en uno, igual y si te sale más caro. Pero bueno, dos mil pesos, un genoma completo bacteriano. Y esto, yo estoy hablando sin optimizar. En este momento ya es compatible con muchos proyectos de investigación, pues empezar por tener la secuencia completa del bicho que uno está trabajando. Y desde luego también, más masivamente distribuido, el utilizar el genoma completo para poder hacer inferencias. Lo que sí es un hecho es que no es tan sencillo de interpretar. Un genoma como quiera tiene varios millones de nucleótidos y tiene varios miles de genes y montones de variantes respecto a las referencias que tiene una base de datos. Y voy a ilustrar un poquito esto al final, cuando presente un poco, aunque sea rápidamente, el proyecto que tenemos con el coartelio en tuberculosis. Pero bueno, estos métodos analíticos y informática de cierto nivel es necesario. Y lo ideal es empezar a tener métodos de aprendizaje de máquina o de inteligencia artificial para poder integrar todos esos datos que definitivamente escapan a la posibilidad de un análisis convencional como el que estamos hasta ahora más acostumbrados. Es esto pues el que tenemos los datos. Y creo yo que el paso crucial es pasar de tener datos a tener conocimiento. Obviamente no es lo mismo y este es un reto grande que implica pasar por asimilar esa novedad o ese cambio de paradigmas. Porque además no solamente tenemos los datos propiamente de lo que estamos hablando. Aquí podríamos decir un microbioma o un genoma microbiano. Pero pues están todos los datos que están relacionados con el huésped o con el ambiente o con otra serie de variables que seguro nos van a ayudar a tener inferencias más completas sobre el fenómeno que tenemos en puerta. El otro tema, digamos, la otra sección es, bueno, cómo es que todos estos nuevos paradigmas, estas nuevas tecnologías, nuevas posibilidades están impactando al campo de la, digamos, de la enfermedad infecciosa y en particular la resistencia a antibióticos. El hecho de que tengamos la secuenciación del genoma completo o whole genome sequence nos permite una finura pues mucho más grande para el diagnóstico de la enfermedad infecciosa desde la identificación de qué microorganismo es que está presente en el fluido corporal o en la muestra y la predicción, que eso me voy a referir como más intensidad, la predicción de la resistencia a antibióticos sobre la base de cuáles genes están presentes o cuáles variantes de genes están presentes en una determinada muestra. Por supuesto también permite determinar agentes o permite ver los determinantes de virulencia que es extremadamente interesante y desde luego no es solamente aplicable a bacterias sino también a hongos o a virus definitivamente o parásitos. El detalle que obtenemos a partir de esta información sí está permitiendo análisis antes imposibles. La descripción muy precisa y rápida de las cepas de las que se traten, cuál es el origen, tracear de dónde proviene con gran finura, si fue adquirida de un determinado sitio geográfico distante o cercano, cómo se diseminó, etcétera, y la evolución. La evolución, cómo va cambiando en el tiempo, estas características genéticas que a su vez tienen relación con los parámetros que interesan desde el punto de vista clínico, como puede ser la virulencia o puede ser ciertamente la resistencia a los antibióticos. No hay en este momento pues nada más fino y más completo que tener el genoma completo del microorganismo que nos interesa. Y bueno, pues hay algunos ejemplos que nos ilustran para qué puede estar siendo usado en el caso de los antimicrobianos, ¿no? Y es sobre todo esto, entender más a fondo los mecanismos y la evolución de esta resistencia antimicrobianos. Algunos ejemplos interesantes, una de las revisiones más recientes que vi, por ejemplo, que sí afectan el uso clínico, es esta manera como surge la resistencia, por ejemplo, en algunas ocasiones que vienen en más de un paso, bueno, esto tiene implicaciones clínicas distintas, las resistencias cruzadas que también permiten o sugieren un manejo clínico distinto en las combinaciones de los antibióticos. También la modificación de los ensayos clínicos, cuando se dispone de la secuencia completa del microorganismo, uno puede saber si la recaída puede ser por una cuestión, puede ser una recaída real o por un agente exógeno que llegó de otro lado y que no es el mismo que se usó en el ensayo clínico original. Y por cierto, también esto de las tasas a las que meje la resistencia, esto en relación con el desarrollo de nuevos antibióticos y en relación también con la diferencia de las cepas, hay cepas en las cuales la resistencia surge más rápido que en otras y esto tiene diferentes implicaciones epidemiológicas. Mucho de esto se está pudiendo leer en los genomas completos, por eso es que en algunas de estas visiones contemporáneas, yo coincido con ello, se está convirtiendo en el estándar de oro para investigación, disponer de la secuencia del genoma completo. Realmente un trabajo de investigación contemporáneo sí debería de contemplar siempre tener la secuencia de su microorganismo, después de todo, pues le va a costar dos mil pesos hacerlo, no creo que sea algo que deba asustar. Es un poco perderle el miedo a que le entreguen a uno una secuencia completa o tener la capacidad de relacionarse con el bioinformático o el experto, que cada vez afortunadamente hay más, algunos de ellos casi teenagers, que nos pueden ayudar a interpretar nuestros genomas completos. Bueno, esta revisión de septiembre de 2019 se refiere precisamente a esto, a usar la genómica para trasear la resistencia antimicrobiana global. No me voy a referir al artículo, pero que ilustra un poco esto, o sea, que el enfoque se está viendo como un enfoque muy promisorio y que nos permite quizá opciones que antes no veíamos tan factibles. Un tema que me interesa a mí en lo particular y que voy a hacer un poco más el énfasis en la segunda parte ya de la plática, es esta, la predicción de la resistencia a antibióticos con base en la secuenciación de nueva generación, de hecho NGS, no solamente WGS, no whole genome, sino eventualmente la secuenciación de nueva generación. Hay ejemplos muy claros, por ejemplo, en esta prueba de concepto relativamente reciente, donde las cepas de Tafilococcus aureus secuenciadas, su genoma completo, se calibró pues cuál era la sensibilidad y la especificidad de la predicción de a qué antibiótico sería resistente determinada cepa, con una especificidad y una sensibilidad pues muy comparables a los métodos establecidos. De alguna manera se ve, por lo menos en el caso de Tafilococcus aureus, que secuenciar el genoma completo de la cepa que se aíslo permite, digamos, es competitiva con las técnicas microbiológicas convencionales, en forma predictiva, solamente tomando en cuenta la secuencia. Ahora, esto sí es muy costoso, pero si yo les dije que costaba mil pesos, digo, ¿por qué es costoso? En primer lugar, porque de todas maneras habría que cultivar y aislar el microorganismo antes de secuenciar su genoma completo. O bien, puede uno hacer la secuencia del metagenoma, o sea, tomar la muestra y secuenciarla directamente, pero esto implica hacer una secuencia de muy alta profundidad, porque va uno a secuenciar 90%, 95% de cosas que no son el microorganismo que me interesa y no necesariamente está demostrando que es el agente etiológico. Entonces, pues, aunque secuenciar un genoma completo de un DNA aislado cueste mil pesos, o dos mil, lo que es costoso es la preparación previa y ya el contexto experimental concreto. Sin embargo, esta caracterización fina y esta secuenciación masiva sí son indicadas en los casos en donde hay algunos aspectos del mecanismo, el replicón que lleva el factor de resistencia, importan mucho para la decisión clínica. O sea, podrá haber ocasiones en que esté indicado aunque sea costoso y aunque sea más laborioso, hasta donde está el día de hoy. Ejemplos concretos, pues, pueden ser HIV o ciertas del complejo de necobacterio, que como les digo, son, tienen características particulares, pero no es el uso común. De cualquier manera, hay estas iniciativas que pretenden traer a la clínica una modernización, ¿no? Así se llama esta iniciativa británica, Modernizing Medical Microbiology, y sus objetivos, pues, transformar la forma como se analizan y tratan las enfermedades infecciosas a través de, llevando técnicas de vanguardia, ¿no? Estas técnicas de vanguardia, pues, tienen mucho que ver con el análisis del ADN para comprender estos aspectos de investigación, pero, desde luego, los mecanismos de resistencia antibióticos y cómo prevenirlos. Esa es la meta de esta iniciativa inglesa y yo creo que está planteando la posibilidad de hacer una transformación, pues, muy profunda, casi revolucionaria. Y, bueno, pues, es que esto, que aquí en esta audiencia, pues, es clarísimo, es que la microbiología convencional establecida, de alguna forma insustituible durante muchos años, seguramente todavía futuro, pues, tiene que ver con la identificación a base de cultivo, pero esto, ciertamente, frecuentemente toma mucho tiempo y tiene, pues, otro tipo de limitaciones. Hay también las posibilidades de hacer secuenciación del metagenoma, como yo decía, que todavía son caras y con una posibilidad de, más bien con una necesidad de análisis bastante sofisticada. Y luego están estas cuestiones intermedias que quiero hacer llamar la atención y más adelante las voy a decir en otro contexto. Es que uno puede seleccionar grupos de genes para hacer una caracterización molecular. La más sencilla es grupos de un solo gen, una PCR, tiempo y punto final, a ver si está presente un microgén o no, si está presente un determinado factor de resistencia o no. Pero también se pueden hacer multiplexos, o sea, puede uno hacer varias PCRs. O finalmente uno puede tomar solamente ciertos grupos de genes y secuenciarlos. O sea, son dos enfoques un poquito distintos, ¿no? Una cosa es que yo vea la presencia de una variante genética en particular, una mutación puntual o la presencia de un gen en particular. La otra es que yo tome un conjunto de genes y los capture y luego los secuencie. Y entonces yo pueda ver las variantes que están presentes en ese grupo de genes. Espero que esto haya sido suficientemente claro. Y esto pues es un poco lo que se llamará la metagenómica clínica. Ya se trata no solamente de ver uno a la vez, tres, cuatro, cinco, sino tomar cientos o miles de diferentes genes, que no necesariamente tienen que ser del mismo bicho, y yo los pueda secuenciar y con base en la secuencia inferir una serie de cosas con una finura similar a la que sería secuenciar genomas. Esto dice esta revisión muy reciente de este investigador líder muy importante de la Universidad de California, que está moviéndose de la investigación a los laboratorios clínicos con diversas aplicaciones, entre otras la resistencia a antimicrobianos. Esta es una aplicación de junio de este año. Y bueno, pues en estos diagramas que son un poquito llenos de cosas, pues lo que nos está diciendo hay una serie de protocolos. La muestra puede ser de cualquier tipo. Esta puede contener allí DNA, pues desde luego del huésped o del hospedero, y desde luego puede ser de cualquier tipo de agente infeccioso. Y luego se puede procesar muy típicamente para ver una taxonomía muy general, como los 16S o 23S u otros genes que nos permiten ver los microorganismos de manera muy general, pero también se pueden hacer metagenomas completos, que eso es muy costoso informáticamente y la profundidad de secuenciación, o con captura de ciertos grupos de genes, que es lo que yo les planteaba. Entonces, hay de hecho muchos protocolos, todos los cuales terminan en esta tecnología de secuenciación que se abarató un millón de veces. O sea, sí se puede pensar perfectamente en tener el core facility central que hace la secuenciación masiva de decenas o de cientos de proyectos distintos, cada uno de los cuales viene de un protocolo diferente, pero que al final resulta en la tecnología central de secuenciación masivamente paralela. De hecho, en esta revisión se ven como ya hay una serie con diferentes métodos de secuenciación, diferentes tipos de muestra clínica y la aplicación o la indicación clínica bien identificada, y en algunos casos pues ya disponible. Todavía es la minoría de los casos en los que ya está disponible clínicamente y todavía hay una variedad en la que está a un nivel de prototipo por avanzar hacia allá. Bueno, yo quisiera cerrar con hacer una referencia a este estudio de caso, este trabajo que hemos hecho recientemente en mi laboratorio, y digo recientemente pues son ya más de cinco años, como seis o siete que llevamos trabajando en esto, y que se enmarca en el ver la resistencia a antimicrobianos de micodacterium tuberculosis. Hay toda una serie de trabajos, hay esta iniciativa internacional sumamente interesante para lo que estamos haciendo que se llama CRYPTIC, que es una iniciativa financiada por organizaciones internacionales, entre ellos la Wellcome y la Fundación Gates, en donde van a secuenciarse 60 mil cepas distintas, todo el genoma de micobacterium, del complejo micobacterium, pero asociadas con una caracterización clínica muy fina, para poder hacer las inferencias en cuanto a vidulencia y en cuanto a resistencia a antibióticos, pero tomando todo el genoma, ¿no? De hecho, existe esta publicación de la Organización Mundial de la Salud, muy reciente también, en donde dice el uso de la secuenciación de nueva generación para detección de mutaciones asociadas con resistencia a antibióticos en micobacterium, es una guía técnica, por cierto, muy bien hecha. Yo lo sé porque por ahí pasamos nosotros y ahora ya me lo dicen como las recetas, todas muy sencillitas, ¿no? Después de lo que fuimos desarrollando, porque nosotros desde luego empezamos este proyecto antes de que saliera este manual, ¿no? De todas maneras, no está en uso clínico todavía. Y nuestro proyecto se enfocó a buscar la resistencia a todos estos antibióticos, básicamente enfocándonos al principio en estos genes, que son los que están claramente asociados a las resistencias y que sabemos que ahí mapean muchas de las mutaciones que hacen que se convierta en resistente la cepa. La primera parte del trabajo fue solamente hacer nueve amplicones, uno por cada gen, y hacer una secuenciación de nueva generación con 16 cepas conocidas, y el resultado fue muy promisorio. Nos dimos cuenta que la secuenciación nos permitía predecir con bastante buena seguridad cuáles eran los fenotipos que nos reportaba el laboratorio clínico. La segunda etapa fue hacer esto, pero no con cepas purificadas, no con cepas cultivadas, sino a partir de muestras de esputo, de pacientes con tuberculosis. Un reto diferente, desde la preparación del DNA a partir del esputo, toda la contaminación del DNA humano, etcétera. Y en este nos dimos cuenta que el desarrollo de metodología de análisis informático era esencial, porque estábamos secuenciando… Ah, bueno, en este, lo otro que no les dije es que lo que hacíamos era un panel de captura. Si nosotros secuenciábamos directamente el DNA del esputo, 90% es DNA humano y está lleno de otras bacterias. Lo que hicimos fue diseñar un panel que tiene algunos cientos o cerca de mil oligonucleótidos distintos, se hacen comercialmente, se diseñan y uno captura solamente los genes que le interesan y esos son los que secuencian. Secuenciamos menos de 200 genes, más de 250, y lo que nos dimos cuenta es que el análisis informático se ponía muchísimo más complicado, porque algunos de lo que parecían ser mutaciones que pudieran ser relacionadas con la resistencia, en realidad eran genes de otros bichos, no eran micobacteria, eran de otros microorganismos, otras bacterias que estaban presentes en el esputo. Entonces, hubo necesidad de desarrollar una metodología informática para limpiar las secuencias y poder hacer las interpretaciones. La tercera etapa, más nueva, es un protocolo ya adecuado para el diagnóstico clínico de pacientes con tuberculosis, pero utilizando cepas de referencia para validar un método que sí sea un prototipo utilizable en la clínica. Les digo, la fase experimental tuvo que ver con esto, es tomar el esputo, capturar solamente algunas centenas o muchas decenas de genes, secuenciarlos en Next Generation y luego con un análisis bioinformático, identificar las variantes que podemos hacer, adscribir o definir que determinan resistencia a los antibióticos. Por mucho que hagamos una captura y que estén diseñadas los primers o las sondas de captura de manera cuidadosa, pues secuenciamos muchas cosas que no son micobacteria, como es lógico, pero con ese 16% estamos felices, o sea, porque lo demás, pues desgraciadamente lo tiramos a la basura, pero con este 16% son un montón de lecturas y nos permite verla, caracterizar lo que está pasando en la infección. Otro problema que tuvimos es que la tabla de las variantes de los genes involucrados y su asociación con la resistencia no están muy bien compiladas, por lo menos hay tres o cuatro diferentes tablas de variantes, no todas compilan la literatura más reciente y bueno, pues eso es también parte del curado de los datos para poder hacer las inferencias. Entonces, eventualmente se hizo un curado de estos datos y lograr para cada uno de los genes que nos interesan cuáles son las variantes realmente muy bien validadas que estamos seguros que predicen un determinado nivel de resistencia. Y esto dio origen a esta publicación que tenemos sometida, que es este método bioinformático, un pipeline, para analizar las cepas de esputo de tuberculosis. Lo que nos damos cuenta es que los métodos generales de bioinformática no son suficientes, generan todavía muchos errores, no es posible trabajar con ellos así off the shelf. El análisis informático no los voy a marear con todo lo que implica, pero es desde filtrar las lecturas crudas que escupe la máquina de secuenciación hasta el llamado de las variantes y asignar que efectivamente estas son predictoras de resistencia. Pero, bueno, y les digo, pasar de aquí además a un prototipo que realmente sea usable clínicamente nos exigió humildad. Pasamos de los 180 genes o algo así que decíamos que nos interesaba saber sobre su secuencia. Yo le comenté al estudiante, dije, pues ¿sabes qué? Cualquier gen que algún día alguien haya pensado o soñado, no importa, bajo influencia de algún psicotrópico que puede ser, pues tú mételo y secuéncialo, ¿no? Este enfoque data-driven. Y lo que nos dimos cuenta es que eso estorbaba, porque ni siquiera los clínicos le iban a hacer el menor caso a esas predicciones exóticas, ni tampoco, y además nos estorbaba para tener un panel que todo lo que queríamos capturar, lo capturara y lo capturara con buena eficiencia. Entonces, tuvimos que reducir el número de genes, nos quedamos ya nada más con menos de 100, pero eso sí, muy bien, nuestro panel de captura los captura muy bien. También cambiamos de plataforma de captura por razones técnicas y de disponibilidad comercial y tenemos pues todo el proceso. Que obtenemos, pues una correlación bastante razonable entre sensibilidad y especificidad, o sea, una tasa de sensibilidad y especificidad bastante útil, que otra vez parecido como lo que había mencionado antes para este filococcus, es bastante comparable con la tasa de error o lo que se obtiene de los laboratorios convencionales. Ahora, uno pudiera pensar, otra cosa que es interesante es que también usando SNPs o usando variantes puntuales, de un solo nucleótido, podemos decir la cepa de micobacterium. Sabemos si es del complejo, podemos saber si es bovis o es tuberculosis y pues funciona muy bien utilizando estos sets mínimos de SNPs, ¿no? En ese mismo experimento, pues metemos todas estas regiones y podemos caracterizar cuál es la cepa de manera muy precisa y muy fácil. Como les digo, eso funcionó muy bien comparado con las muestras, con las técnicas tradicionales que se utilizan en el campo. Entonces, para terminar, les diría cuáles son las perspectivas. Creemos que sí existe un método que es robusto, es reproducible y que el componente de la extracción del DNA se podría hacer en el hospital. Realmente lo único que se haría es mandar ya el DNA extraído al laboratorio central, concibiendo que pudiera ser un sistema en la clínica. La captura y la secuenciación están validadas en el prototipo y el análisis informático está bastante avanzado y como les digo, la sencillez y especificidad es comparable con otros métodos. La ventaja principal es que la prueba es comprensiva, son todos los antibióticos y todos los marcadores establecidos y además se puede actualizar, porque podemos actualizar el panel de captura de manera que conforme aparezcan nuevos genes involucrados, pues lo podríamos caracterizar y hacer además las correlaciones de multigenes, que no siempre es uno solo la causa. Los precios creo que son aceptables, como se hace en multiplex, el costo realmente de la secuenciación en un volumen intermedio de decenas de muestras es del orden de menos de mil pesos por muestra y el tiempo de obtención desde que se recibe el DNA hasta que se hace el reporte, pues sería de días, no de semanas. Entonces, es el promisorio. Necesitamos todavía más muestras para establecer y certificar que efectivamente está siendo comparable, pero nos vamos a enfrentar yo creo que a los retos que cita esta revisión de Nature Reviews Genetics, que les digo de junio de este año, en donde dice, desgraciadamente no se puede leer, está muy chiquito, pero hay problemas desde la colección de la muestra, todos lo saben, la gente que está más cerca de la clínica lo sabría, de la extracción del ADN, la preparación de las bibliotecas, la secuenciación como tal, el análisis bioinformático y el reporte que sea útil para el médico tratante. En todos estos hay escollos, en todos estos hay obstáculos que hay que ir superando para que eventualmente lleguemos a tener un uso clínico de Next Generation Citizenship. Yo creo que a pesar de todos los escollos, la predicción que yo haría es que esta es una tecnología prácticamente de reemplazo, porque da tanta información y es tan escalable, que me parece que va a ser muy, muy empleada más allá de las técnicas moleculares actuales, estas técnicas utilizando secuenciación masivamente paralela. Y bueno, pues ahí pongo algunos de los colaboradores con los que hemos estado trabajando en los últimos tiempos la parte bioinformática y la parte más de experimentación en estos proyectos. Con eso les agradezco mucho su atención. Aplausos. Gracias. 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 Gracias.